Estuvimos conversando con dos artesanas y nos comentaba sobre la participación que van a tener en lo que es la Feria Provincial de Artesanos. Soy Cecilia Mercado, yo soy hilandera. Hilandera son las personas, los artesanos que trabajamos la lana de oveja, en especial, desde la esquila. La lavamos, hacemos todo un tratamiento y yo la hilo con uso. En algunos casos la tiño con tintes naturales. La semana esta del 18 al 27 vamos a estar en el Paseo Cultural para que nos visiten. Los esperamos, que vean nuestras artesanías de nuestra tierra, para que se sientan orgullosos de lo que somos. Del norte, de la Rioja, también tenemos hilado, también tenemos una ruta del tejido. Soy Sofía Rondán, junto con mi pareja Santiago Saliquis, hacemos artesanías en algarrobo, bueno maderas, usamos varios tipos de madera, sobre todo algarrobo. Nosotros tenemos bastante producción, tenemos desde billuterí, aros, collares, hasta tablas para asar. Nosotros estamos trabajando en madera hace 7 años, nosotros, hemos participado en diferentes ferias, todo, pero lo principal es la del mercado artesanal, porque es muy importante. Siempre los estamos esperando para que vengan y vean lo que nosotros hacemos, porque nuestros trabajos son con el corazón, no solamente con las manos. Nosotros trabajamos, ponemos toda nuestra energía en el producto para que se lo lleven y lo disfruten en su casa.